Hola, soy Estela Galindo, aquí en Palm Harbor Homes, en Midland, Texas. Estamos localizados por la 7212 West Highway 80. Los estoy invitando a que vengan a ver este enorme hogar, que tiene cuatro recámaras, dos recibidores y dos baños. Y es una de nuestras mejores vendidas casas. Los invito a que vengan a checar el centro del universo para usted y su familia. Tiene un enorme comedor con su enorme cocina para que usted disfrute a toda su familia mientras de que unos están mirando el juego, otros están charloteando y usted está cocinando. Cheguen todo, todo el espacio que usted tiene para disfrutar de toda su familia entera. Ahora, los invito a que ustedes vengan a ver su almacén. Un almacén enorme que usted puede tener para que nunca les falte espacio para acomodar toda su dispensa. Ok, pero déjenme les muestro su cuarto principal para que ustedes gocen el día que estén descansando. Enorme, enorme. Ahora, para ese tiempo que usted tiene de disfrutar su enorme baño con esa tina para que se relaje. Ok, chequen el tato. Ok, ahora, para ese esposo que se tiene que ir a trabajar de repente, salir apurado, tenemos el 48 inch shower. Ok, y yo sé que a todas las mujeres nos gusta tener un enorme closet porque queremos evacuarlo todo. Pues no dejen de venir a checar el enorme closet que tenemos en nuestra Bill Moore, una de las casas mejores vendidas aquí en el 7212 West Highway 80 en Midland, Texas. Gracias.